Qué coincidencia, tan más chida ver a la ballena supergigante allá atrás Y los fuegos artificiales de Halloween Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal de juegos El día de hoy les traigo más de Tron & Liberty Y pues ya han implementado lo que es el nuevo pase de batalla Ya terminó lo que es el mantenimiento Y pues bueno, aquí dice que la estrella de Zenos ya se terminó Y si tenías cristal estelar restante Te dice que se va a convertir en cristal de recuperación de calidad Que por cada 10 cristales te van a dar un cristal de recuperación de calidad Y pues ahí dice que me darían 9 cristales Traté de gastarme lo más que pude los puntos, que no quedaran muchos Pero bueno, ya tenemos aquí lo que es el nuevo pase Vamos a ver lo que vienen siendo las recompensas Aquí, si tenemos el premium nos darían al nivel 50 esta cosa de aquí Que es una vestimenta de cazadores sigilosos Y pues aquí tenemos lo que es el pase gratuito Pero voy a tener que cerrar este... Ah no, si se mueve o no se mueve Ok, ya, ya vi como Es que estoy jugando desde Xbox y es medio raro moverte en consola Aunque dicen que ya han mejorado la interfaz y todo Pues realmente la sigo viendo igual Pero bueno, vamos a ver que hay de interesante en el nuevo pase De inicio si tienes el premium pues te darían una mutación de conejo Se ve graciosa Ahorita lo vamos a ir checando Y ya después ahí pues vas subiendo tu nivel de pase Y te darían todos estos objetos que se ven aquí Llaves, sillas, cosas para mejorar tu equipo Cristal estelar, pergaminos Gemas Acá nos darían una pose Que dice... Bueno, este es un emote Dice pose, silla Ah, bueno es una pose, silla Nos darían unas bolsitas, más cosillas Ahí se va viendo todo lo que nos dan Pero nos interesa lo que es Lo que viene siendo esta cosita Este hámito y el chistín rey demonio Hasta el nivel 30 nos lo vendrían dando el chistín De ahí pues tintes Fragmentos de estos Bolsillas que te pueden dar Ítem morado Yo abrí muchas de estas y la verdad tengo mala suerte Quedé decepcionado Qué más hay Esta sí está interesante Porque si llegas al nivel 41 Y tienes el pase Pues tendrías 50 de estas piezas Que vienen muy bien Y realmente es muy fácil subir el pase de batalla Qué más hay Libros de habilidad morados Habilidades activas Pasivas Para mejorar equipo morado Nos darían aquí otros 50 de estos cristales Y aquí nos darían Más este Bueno, un cofre con solantes Y aquí está lo que viene siendo La La vestimenta de cazadores sigilosos Pues Vamos a comprarlo, ¿no? Yo más que nada por el Por esta cosa La vestimenta El Amitoi Y la mutación Acá está la mutación Y bueno, si eres jugador Free to play como yo Que pues realmente no No le he metido dinero Y quieres comprarte el pase Pero dices Ay, no lo sé Si meterle dinero o no Yo soy de México Y el pase de batalla Esperen un momento Todo te viene saliendo como en 180 pesos Aproximadamente Creo que eso se ve hasta abajo, ¿no? Exactamente aquí Por 177 pesos Te dan 500 lucientes Que es en lo que te sale El pase de batalla Vean Pase de batalla 500 lucientes Entonces A lo mejor tú dices Ay, no 177 pesos Como que no Entonces pues No le metas dinero Vende equipo Yo lo que hice fue vender Este Cuando voy a Dungeons O hacer misiones Y cosillas así Me dropean equipo Azul Y le extraigo Lo que viene siendo el rasgo Por ejemplo Ese dice evasión a distancia ¿No? Este de acá Dice igual evasión a distancia Pues le extraes el rasgo Por ejemplo a este Ay, güey Me equivoqué Ahí está aquí Ahí está Con estas piedras de extracción Nos dice que nos pide 5 Le extraemos el rasgo Y lo ponemos en venta En la casa de subastas Y yo justo puse Varias pisecillas Así Miren Miren Quién anda Allá atrás La ballena gigante Dijo Quiero salir para el YouTube O la ballena gigante Ballena gigante Suscríbase a mi canal Ustedes igual amigos Que coincidencia Tan más chida Ver a la ballena Super gigante Allá atrás Y los fuegos artificiales De Halloween Pero bueno Como iba diciéndoles Este Si no quieres meterle dinero Y eres tacaño como yo Y también pobre como yo Pues Lo que vayas reuniendo de equipo Véndelo Y ya que lo vendiste Pues Te puede alcanzar Para tu pase de batalla Así que vamos a comprarlo Nuestro pase De batalla Aquí está Comprar Perfecto Y tenemos de una Lo que es el El conejito ¿No? ¿O no? Ah Vean Sí Nos darían ahí Cien mil solantes Y el conejito Perfecto Tenemos la mutación Tenemos esto igual ¿Por qué? Se pasa la experiencia O algo así De lo que nos había quedado antes Vean Podemos reclamar todo esto Le podemos dar reclamar todo Para no estar dándole uno y uno Como ahorita yo Es que disculpen Este Me desperté Puse la alarma A las cinco y media Que es cuando ya Se terminó el mantenimiento Me desperté Y chequé En mi celular Lo que es Este estado de los servidores Bueno Me desperté cinco y cuarto Y en estado de los servidores Decían mantenimiento Ok Me puse a escuchar unas canciones Cinco y treinta y cinco Vi el estado del servidor Y decía Que ya estaban disponibles Y dije Pues vamos a jugar Y pues bueno Dije Vamos a conectarnos Y a comprarnos el pase De hecho me faltaba Este Un poco de luciente Para comprar el pase Pero justo se vendió Lo que había yo puesto Miren Les voy a mostrar Aquí en casa de subastas Yo la verdad He vendido pocas cosas Vengo muchas cosas Ahí estorbándome En el almacén Debería de vender más Justo se vendió Creo que fue este O que se vendió No lo sé Ahí incluso dice La hora y la fecha Pues creo que Lo último que se vendió Fue este de ciento veintidós ¿No? Bueno en sí Me dieron noventa y cinco Sí me faltaba poquito Vendí lo justo Para Para lo que es El pase Vean Volvió a pasar la ballena Le gustó salir en youtube A la ballena ¿Qué onda ballena? Vamos a transformarnos En En conejos Salvajes Ese correr Oh Pensé que era una mutación De las otras Como las de acá De De especial Como las de aquí Que transformas Así en un basilisco En estos de aquí Pero es transformación De correr Ahí está Nos transformamos En un conejo salvaje Eh Está chistosa Y nos vamos corriendo Por aquí Por allá Pues ya tocará Subir de nivel Lo que es el pase Para Pues Ir desbloqueando Las demás recompensas Tengo ahí Que ir a mi casa De Amitoys Para recolectar Pues ya ven Que van A expedición Y te traen recompensas De hecho También hay que reclamar Esto de aquí Ahí está Ya no he ido Al dungeon De Halloween Me super aburrió Al inicio Fue como que Oh Genial Halloween Y ahorita es como De no más Tengo que ir Seis veces Y el jefe Se tarda Diez mil horas En matarlo Esta litografía Me la dieron Del pase ¿No? La azul Porque yo tengo Esta de aquí Pero bueno Ahí iremos Estar recolectando Recompensas Y díganme Amigos Ustedes se van A comprar El pase De batalla De batalla Si digo que si No Porque pues Hay un buen Flujo De lucientes En el jueguito Y pues Te salen Muchas armaduras Que luego Ni ocupas Y pues Las vendes Y obtienes Ahí entonces Este De hecho Hay gente Que farmea Muchísimos Lucientes Pero díganme ¿A ustedes Les ha gustado No les ha gustado Lo que es el pase A mi pues No lo sé Como que Yo no le metería Dinero real Para comprarlo Lo bueno es que Es esta opción De pues Vender el equipo Que no necesitas Y ya pues Obtienes ahí Unos cuantos Lucientes Y ya de ahí Lo compras Porque pues Si es tan Interesantes Las recompensas Pero no me Terminen de convencer Lo que más me gusta Pues es el Amito Y no Para aumentar La colección De Amito No tengo muchos Pero pues Ahí vamos Este Juntando algunos Dicen No son muchos Pero es trabajo En esto Tenemos Tres Seis Nueve Doce Quince Dieciséis Diecisiete Amito Y si tenemos Pues ya son algo Y bueno mis amigos Yo creo que voy Dejando este video Hasta aquí Solamente quería pues Ver de que iba El nuevo pase Si tenía cosas Interesantes Tocará subirlo Al nivel Que dijimos Que era Treinta ¿No? Treinta 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 Si era Treinta Creo que si No A ver Exactamente El treinta Para desbloquear El siguiente Amito Y Pues bueno Amigos Espero les haya gustado El video Si es así Pues apoyenme Dejando un like Este También con una suscripción A ver si llegamos pronto A los tres mil Suscriptores Ya estamos cerca Comparto contenido Variado No solamente Traigo Tron and Liberty Traigo videojuegos Editados En Shorts Y pues Juegos de mi Xbox Ahorita me ando Jugando lo que es El Shadow of the Tomb Raider Un poco de Dead Space 2 Y pues Me daban ganas De jugar un Assassin's Creed O Batman No sé Pero bueno Mi contenido es variado Chéquenlo Si les agrada Ya saben Apódenme con la suscripción Dejando su like Déjenme aquí en los comentarios Si a ustedes les gustó O no Lo que es Tanto el evento De Halloween Como El pase de batalla Y pues bueno Cuídense Y nos vemos pronto Con más videojuegos Hasta la próxima Más 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 Más